Bailando con las reinas, sueños voy a alcanzar Adelante, nuestra próxima pareja Señoras y señores, a Bailando con las reinas Llega Miss Venezuela Mundo 1979, Tatiana Capote Y su soñador, Eber Castro Eber Tatiana, bienvenidos una vez más A Bailando con las reinas, bienvenido mi amor Estás preciosa como siempre, Tatiana Toda Venezuela se preocupa por tu estado de salud Por la lesión que te ha estado persiguiendo durante el desarrollo de Bailando con las reinas ¿Cómo te has sentido esta semana? Más que bien, te diría que divina, gracias a Dios Qué bueno, pues nos sentimos contentísimos de saber que estás recuperada Y ahora el protagonista de este sueño, ¿cómo se siente él? Bueno, la verdad que él me ha dado la esperanza en recuperar su visión Y eso es lo que me da fuerza y lo que me llena para seguir hacia adelante Pues qué tal si le damos un vistazo a los ensayos, ahí están Bailando con las reinas, bailando lo voy a rogar Bailando con las reinas Y No, me sé hasta ahí porque es el primer día, como mucho Eric marcha Me llevas de marcha Ay, perdón, hola Bueno, aquí estamos ensayando Lo de esta semana va a ser un mambo Más movido que todos los que hemos hecho estas cuatro semanas anteriores Demasiado fuerte para nosotros Quiero darle las gracias Quiero que sepan que no es un orgullo o una alegría a nivel personal Es a nivel de que queremos lograr una bella causa Que es la cura de la vista del papá de Eber Muchísimas gracias Me comentaba Tatiana que en estos minutos no puede hablar Que está muy nerviosa para coordinar lo que va a decir Entonces Estás en la coreografía Estás contando Uno, dos, tres El público dirá Pero esta mujer no habla Pero es que no puedo Bueno, te entendemos Tiene Para ver Es verdad Tiene las manos Húmedas del sudor Suerte para ambos Segundos para concentrarse Y a una señal Comenzará la música Que suene la música Comenzará la música ¡Suscríbete! 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 Ahí, te estoy protegiendo, ya está bien, todo es su sitio Ahora sí, ahora sí Se repito la historia Bueno Muy bien, la primera es La primera es Liz Tatiana No pueden negar tus ancestros, amiga Ahí estabas bailando cubanísimo, de verdad que Ahí la familia se le sale a uno completa De verdad que me parece muy coordinada la pareja Me parece que lo hicieron muy, muy, muy bien Ever, Ever Este, también me pareció que estaba muy coordinado, muy cuadrado También con Tatiana, tienen mucho swing, mucho sabor Y de verdad que les voy a dar un... ¡Seis! Gracias Señor David Russell Qué rochela, ¿no? Tremenda rochela, muy bien ejecutada, muy divertida, con mucha destreza Pareja Vimos pareja, siempre vimos pareja Acuérdense que esto se llama bailando con las estrellas Y el joven Ever viene y baila con la estrella ¡Ocho! Gracias Qué bueno Qué salgo Muy bien Levi Mary Cortés Muy buen trabajo Una salsa brava, espectacular Bien, bien interpretada por ustedes Claro, y con todo ese sabor que tú tienes Que ya lo he dicho en otras oportunidades Además el vestuario, deben felicitar a la gente del vestuario Están trabajando muy bien En todas las parejas Los vestuarios son espectaculares Y de verdad que los felicito a Claudia Que es la que lleva el mando allí Por favor, dale un abrazo a todos Mi votación es ¡Ocho! Van por un camino parecido a la semana anterior Cuando ustedes fueron la pareja Si mal no recuerdo, con mayor puntuación Señora Mobono Este bailando con la reina De verdad nos da una reina muy particular Porque se repite lo de su reinado cuando lo hondré Por poquito ¿Verdad? No, pero me gustó mucho el Batman Me gustó mucho el Batman ¿El qué? Batman ¿El Batman? Que le hizo al caballero ¿Qué? ¿Cuál es ese? Daniel le hizo el Batman Ah, cuando... Ah, ahora sí entiende Muy bien hecho Sí, increíble Tronco de Batman Oye Te digo más Pérez Prado estaría sonando los timbales todavía, mi amor Ay, amén, amén ¡Gusto! ¡Gusto! Gracias Atamay Canazoa Bueno, Tatiana De verdad que sigue sorprendiendo Me hiciste recordar esas viejas películas mexicanas que uno ve Aquellas bailarinas, Blanquita Amaro, María Antonieta Ponce Quedaron cortas Además el tocado que tiene es muy bonito Hay que felicitar a Vestuario Porque se parece a los de Margarita Meyer Que así... Que provoca uno tocar ese tocado Claro, además esas eran las bailarinas preferidas del productor de este programa Ricardo Peña Por ese paso de giro en un solo pie que hiciste Fantástico ¡Diez! ¡Gracias! ¡Diez! Esta pareja logra sacarle un diez a Atamay Canazoa ¡Pues felicidades! ¡Felicidades! Yo quiero... Vamos, dime, dime Una palabrita ¿Cómo no, mi amor? Tú no hablas antes de bailar Después de bailar, sí Claro Gracias a la producción A Lorena A todos A Miguel A todos los muchachos A Peña, Elena De verdad En Vestuario A todos Pero hoy gracias también a Rubén Que me hizo esto tan hermoso A Luisa Marcano A Marisela A Mariela, perdón A Daniel Sarco Y a todas las chicas y chicos de maquillaje Gracias Y a todos ustedes Y a ustedes Levi, Levi Levi, ¿qué pasó, Levi? Tengo una observación para Tatiana ¿Cuál es la observación, Levi? Que no solo se le salen las lágrimas Hay otras cosas que también se le salen bailando ¡Qué bueno! Que están a punto de salir ¡Vamos con Daira, los caberinos!